Hoy presentamos Douglas y el peligro, segunda parte. Tengo miedo. Ayúdame, ayúdame, lo traené. ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Tan ave aleta roja, digo! ¡Ayúdame, digo! ¡Ah, mira! ¡Ayúdame, digo! ¡Gracias, digo! ¡Muchas gracias, digo! ¡Oh, oh! ¡Muchas gracias, digo! ¡Ya nos ha pasado, Perlín! Ahora... ¡A los vagones! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Dijo! ¡Douglas! ¡Se acabó el peligro! ¡Como la de Sir Andy! ¡Fín! ¡Fín!